El agrado, el orgullo, y me voy a poner de pie para decirlo, que ha venido a visitarnos y está con nosotros la gran actriz argentina, Mercedes Morán. ¡Vamos, mierda! ¿Cómo vamos a pensar que es el lujo este de darnos? ¡Qué lujazo! A un viernes, a esta hora. Con todos hacemos lo mismo. Sí, siempre les decimos a todos. ¡Ay, amor divino! ¡Qué bueno que viniste! Yo me acuerdo cuando estábamos en Tu Cara Me Suena, que vino un par de veces Mercedes de jurado. Y cuando nos íbamos las dos a fumar, yo todavía fumaba, me iba contando que estaba preparando un texto sobre algo que querías sí. Sobre que querías hacer algo de como un... Me dijiste, no, no quiero hacer una stand-up, pero quiero hacer una cosa como ir contando lo que le pasa a una mujer a determinada edad, los amores, la vida, lo que le pasó antes. ¡Qué genial! Porque viste que a esta edad ya la memoria funciona para el hombre. ¡Ay, bien! No me van a dar, no me van a dar. Entonces yo digo, sí, tal cual. En esa época yo estaba pensándolo y quería eso. ¿Pero lo hablaste vos? Eso sí. Todo lo hizo ella. Y después se transformó eso casi en un epílogo, porque después ahora el espectáculo es pura evocación, toda la primera parte. Y ese afectado de lo que me pasa hoy a mí con la edad, con el tiempo, con el sexo, con la edad, queda como al final en otro lenguaje. Porque empezamos hablando de coger ese día. Entonces decíamos, que a veces uno no tiene ganas de coger y no. Es muy lindo. Yo la vi a ver justo en la última función en el Malpo. Y hay una segunda parte, porque estar solo en el escenario y que realmente sientas el placer de entrar en el cuento del otro es maravilloso. Y hace un corte en el medio, ya había pasado como una hora de espectáculo, y entra. Le cambian la escenografía, el vestuario espléndida, porque todo el vestuario también al principio, increíble. Y dice, no piensen que ahora viene la segunda parte, una hora más, ya termina. Yo le doy una carcazada, porque la sensación también es esa con el teatro. Que si es mucho, ya me entiendo. No, yo dije, bueno, que quede claro que si bien me relaciono con el público, no voy a hacer eso que yo odio como espectáculo, es que me hagan participar. No voy a hacer participar. Uy, claro. Qué suerte, qué alegrón. Claro, claro, claro. El alivio del... Sí, no, no, no. Y también, bueno, todas esas cosas que hago que están desaconsejadas. Lo primero que digo cuando abro el espectáculo es, soy fulana de tal, nací tal día, tal año. Digo la edad, y tú dices, no digas la edad. ¿Por qué? Estoy bárbara. Pero no, pero si estuviera mal... Que nos empujan a mentir, y después nos acusan de mentir. Mentirosas, tal cual, muy bien dicho. Dicen, ¿por qué decís la edad que tenés? Si estás divina. Bueno, por eso, si estuviera cañada también, como justificación. Bueno, estoy hecha mierda, pero tengo tantos años. Tienes razón, perfecto. Y una señora me dice, ¿cuántos años tenés? Y digo, ya lo dije, dije el día y el año... No lo voy, ya vuelve la cuenta. Sacá la cuenta, no me rompa la... Si no te da la cabecita, no te voy a hacer eso también. El cálculo no lo hago, mi amor. Sí, para ver. Contale tu infancia en San Luis. ¿Por qué es San Luis? Sí. Sí, porque ya te digo, empezó así, como bueno, ¿de qué tengo ganas de hablar de esto? Pero cuando me pregunté un poquito más rigurosamente, como por organizarme, cómo se construyó esta que soy hoy, me fui al principio. Y ahí me perdí, porque la infancia es una siena que te chupa. Y ahí me perdí. ¿Con qué te encontraste? Y bueno, me encontré, bueno, por supuesto, con mi madre, con mi padre, con el amor a Dios, con esa... Consolaba mucho la iglesia y el cementerio. Claro, como que de chiquita lo único que te quedaba, viste, si eras nena, era ser buena. Entonces no había muchos destinos posibles y para eso había que rezar. Y lo que me pasaba con Dios y lo que me pasó con el primer amor de verdad, que me enamoré de mi hermano y la culpa que me dio... ¡Qué tremendo! No, no, no. ¡Qué tremendo! Empezaste heavy metal, guaya. El cementerio es tremendo. En un momento, al piarlo en el baño cuando se baña, raya uno de esos vidrios de colores y la encuentro en el hermano. ¿Qué estás haciendo, Mercedes? Tocándose. Es todo tan visual. Y aparte, cuando vos te transformás en tu madre como una cordobesa y cuando también te dice, en un momento dice, mi madre cuando entró en esa falsa confianza, me dijo, vení, contame, que le diste un besito. Y le besiste la lengua. Hasta decirle asqueroso. Es buenísimo. Claro, mi idea al principio era, bueno, contar estas historias, ¿no? Pero Claudio Toncachir, que es quien dirige, dice, che, ¿y por qué no hacés a tu mamá? Claro. Y así a tu hermana. Y a Celio. ¿Y tu hermana está contenta? Che, que la haces. Sí, sí, está chocha, está chocha, está chocha. La felicidad de los parientes frente a eso es maravillosa. No, no, imagínate, soy bastante impiadosa con ello. Obvio, porque si quieres actuar tienes que hacerlo. Pero además que esto está atravesado por el humor, entonces me río de mí y me río de ellos también. La gira que ellos nos están divirtiendo. No, ellos nos están divirtiendo, nos están divirtiendo. Mis hijas fueron muy graciosas porque la primera función salíamos, que estrené en el Mar del Plata, íbamos en el auto y las dos grandes me dicen, che, a nosotros nos encanta tu mamá. Y yo igual le digo, ¿seas tu abuela? Estarían inyectados de la familia. De golpe había un amigo. No, muy bueno. Muy bueno. ¿Qué pasa, Ray? Qué genial. Pero una gran actriz, ¿cómo se puede provocar eso? Porque que tus propias hijas te digan, a mí me encanta tu mamá. Yo eres el mejor piropo de actriz que te han hecho en tu vida. Qué gracioso. Qué genial. Aparte mujeres que te digan eso, la mujer con la madre. Bueno, y después cuando al final hablo un poco del amor hoy, de lo que me pasa hoy con el amor, le hago así. Qué muy bien. Porque a mí me da una bronca, no me he podido ir. Y encima fue la última función, o sea que no tengo oportunidad de verlo. Pero vamos a ver. No, hoy empiezo la gira. Hoy es el último día en la capital, que voy a Flores, al Gran Rivadavia. Qué lindo que es un cine. Mañana me voy a La Plata y pasado a Tigre. Y después empiezo Rosario y toda esa Montevideo. Qué lindo. ¿Te gusta hacer gira? Sí, me encanta. Pero hacía mucho que no hacía. ¿Cuántos? Muchos años. Años, años, años. Sí, y como que ahora lo inventé un poco el espectáculo para eso porque ahora que estoy con las hijas ya ancianas, ya puedo irme a la mierda sin culpa, sin trabajo más que sin culpa, sin preocupación. Ya puedo estar, estoy disfrutando un poco de poder viajar, viste, que con tres hijas. ¿Qué edad tienen tus hijas? Son enormes. Claro, la adulta. Y la más chica. Sí, sí, yo soy abuela. Las mayores tienen niños. ¿Cuál es la que trabaja? La mayor. La mayor. Divina. 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 Divina, que siempre te escucha. La negra y la tarta nos escuchan todas las mañanas. Es lo más. Y la más chica ya tiene 21. Claro. Así que imagínate, se fue a vivir sola el año pasado. Ya está. Y entonces dije, bueno, no me voy a deprimir, me voy a la mierda. Ahora, qué bueno que te volviste a tu primer amor el teatro porque una mujer de esa edad que dice, bueno, ahora sí puedo estar con un tipo. Qué bueno, ni en pedo. Me voy a disfrutar de mí misma. No, pero no. Me voy a disfrutar de todo lo que tengo para dar. Es genial. Y yo siento también cuando hablas de eso, ¿no? De estar con un tipo y las distintas épocas. ¿Qué dices? Que son con esas. No, porque también dice, me acuerdo de un, que hay como una presión que tenemos que seguir con ganas de coger a morirnos. Con las ganas de morirnos. Que tenemos que morirnos actuando arriba de un escenario. Que, viste, una cantidad de presiones horribles. Me acuerdo una vez un tipo muy elegante y muy fino, un señor mayor, ya 80, casi 90. Digo, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo estás? Feliz. Me dice, sin la presión de tener que coger. Porque, ¿qué te conozco? Sigo estando buena. No, no, sí, basta. Sigo con el líquido. Como también un poco, pa, paremos. Hay otras cosas también que están buenas. Porque, de verdad, uno no tiene ganas todo el tiempo de hacer lo mismo. Y no tiene que mostrarle al mundo que tiene ganas. Porque si no tenés más ganas, te morís. No, no. Año existir más. Se va la dependencia con las hormonas que tenemos las minas, ¿no? Que se te van, digo yo, como digo, se te van las ganas locas. Ahí está eso. Te quedan las ganas. Puto. Eso es buenísimo. Y que es verdad. Te quedás sin ganas. No es que no tenés ganas. Pero aquella, digo... Pero esa cosa de la... Cualquiera. Claro. Digo, yo siempre me imagino a las hormonas como un ejército de mujercitas con vocación de intensidad. O, para decirlo de otro modo, con muchas ganas de joder. Es verdad. Dice todo lo que me pidieron. Me pidieron que amara, amé. Que llorara, llore. Que extrañara, que me arrastre. Vayan. Y ahora los calores. Los sofocos, ¿viste? Las palabras. Las minas dicen, por fin, alguien que me... Aparte, cuando tenés calores, vienen las... Encontrás con una de 75 y dices, ah, estoy... Viste, tenés un tampón, ¿no? Vos viste eso. Sí, sí, sí. Estamos con Mercedes Morán, que realmente es la mejor mujer que ella no puede haber para contarnos desde su obra Hay Amor Divino, que la estaba presentando en el Maipo y ahora va a empezar de gira, vamos a ver los lugares. Cosas que todas las mujeres nos planteamos. Yo la otra vez estaba diciendo, ¿qué hacen esas minas? Ah, tengo miedo de estar embarazada. Ah, tenés 55, 55, hija de puta. Sí, sin forro. ¿Qué? Ay, cogí sin forro, boluda. No te preocupes. Cosas que no me vino. Claro, porque debes estar menopáusica. Claro. Es que tengo miedo de estar embarazada. Ay, la... Y entonces te llaman algunos oyentes y te dicen, mira que puede ser, sí, un caso, no hay millón. Claro. Puede pasar. Salís en los diarios. Pero no es normal preocuparse porque cogiste a los 58 y no te vienes. Es como tener serillizas, puede suceder, pero no es común. Es maravilloso que en la voz de Mercedes Morán, una actriz que todos queremos, que podemos admirar desde todos los trabajos que hiciste, todo lo que hiciste siempre está bien hecho, que lo digas desde vos. Es como que nos da permiso a todas las demás mujeres a decir, sí, ¿sabés qué? No tengo ganas de coger, ¿sabés qué? Después de los 50 años no vas a quedar embarazada, no te estás indisponiendo. Ok, ok, está bueno este relato. Sí, porque además eso también viene unido a que entonces todo se acaba y que entonces la vida es un hinchado. Y de verdad, no es como un optimismo tonto, ¿viste? Es decir, pará, pero es que viene una época que está buenísima, porque juntás una cantidad de cosas, te tranquilizas. Y quedarte con las ganas, es bastante bueno, no digo quedarte con las ganas, tener ganas solo, como decías. Y las ganas, estás bastante. Claro. Que te dé un poco de ganas. Pero no aquella locura, no aquel frenesí que seguimos inventando, que pasa esa categoría, sigo indispuesta, sigo con el frenesí de los 14. Es una vieja ridícula. Claro, claro, ya sos como medio patética. Sos patética. Vos te viste, yendo a comer a las cañitas, y la vuelta sos una vieja. Con la negra decimos siempre, que a veces vemos, o las peponas, que a veces una nena, que es una señora, con el rubio hasta acá, algo. Te asustan. Sí, es una pobre señora de terror. De terror. Y una lástima en el súper, una señora de 70 años, más o menos por la cara, vieja y estirada. O sea, entonces se te da cuenta, vuelves a esa cara, con la nariz ya hecha en sus 20 o en su momento. Pelito, tres pelos locos, porque el pelo se te afina. Es una mierda, pero en realidad se te afina el pelo. Entonces, se había ido la peluquería, flequillitos, como yo, flequillitos, unos rulos, por acá el pelo. Jeans muy ajustados, bota tejana, adentro del jean, remerita corta y camperita. Estaba vestida como una pendeja de 30. No, no te digo que te vistas como una señora de 70. No te vas a poner un vestido largo. No es una cosa formal. ¿A dónde te compras la ropa? No, ponete lo que quieras. Porque no intentes disimular lo que sos. Eso me parece que es choto. ¿Por qué? Porque, después, por el cumbrete una vez, me cargó, y para mí fue fantástico, porque para eso están los amigos. Y me dijo, ¿dónde te pusiste la remera en chiqui y te la compras? Me mató, me mató, porque yo veía con una remera que no me daba cuenta, con estas tetas que Dios me dio, con una remera toda rayadita. Ahí ya todo se le nota más. Rayadita. Yo me pongo en una de chiqui. Claro. Y me mando y le digo, ¿tienes nunca más me la puse? No, pero necesitas amigos así que te digan, porque también es pobre en el espectáculo. Y digo yo, que quedé desde los 50, desde que cumplí 50, digo, que me quedé como confundida, que sentía que tengo una edad. Después me dio el documento y figura otra, que siento que tengo un aspecto, voy caminando por la calle, y digo, ¿y esa señora quién es? ¿Y esa señora por qué? Entonces, a esa confusión nos tienen que echar luz los amigos. Nada más. Este, tirarnos, encerrarnos con llaves y decir, no, así. Así no salís. Así no salís, basta. Y a la mierda, te dejan encerrar. Es lo mejor que pueden hacer con vos. Porque uno, para eso tuvo amistades, para que en este momento nos lo digan. Y de verdad está buenísimo. Yo, de verdad, cuando me miro al espejo, digo, ¿dónde está mi cuerpo? De verdad. O sea, ¿quién no tiene la cosa de la hora? Alguien se lo llevó y yo no tengo mi cuerpo, que me lo devuelvan. Porque no sé qué hacer sin mi cuerpo. Por supuesto. Yo voy a acostumbrarme a vivir con este cuerpo, que no me gusta. Bueno, yo me acuerdo que el otro día iba por la calle con Fidel, y de golpe veo pasar una chica de unos 17. Fidel es mi pareja desde hace 10 años, ¿viste? O sea, que a los 17 ni idea. Y yo me quedé al océano y digo yo, mirá, mirá, yo era así. No. Yo era así. Ahí estoy. Ahí estoy. No, pero vos, Mercedes, igual estás muy bien. Entendés, porque es muy loco lo que te pasa. Muy loco lo que te pasa. Con la edad, con el tiempo, que vos sentís que tenés una edad. Adentro, que no está afuera. Es loquísimo. Es muy loco, de verdad, es muy loco. Y a la mujer, que todos lo sentimos, y que todos lo llevamos por dentro, y que parimos, y todas esas cosas, por más que algunas no han parido, lo llevamos todos, tenemos la posibilidad. Todo nos pesa mucho. Claro. Todo es sensible. Y la mirada de las otras mujeres creo que la es peor. Porque la mirada de la otra conchuda que te diga, ya te va a llegar, mi reina, ya vas a venir a este lugar. O sea, está buenísimo. Yo me moría por ir a verte, pero voy a ir. A La Plata se puede ir. Por supuesto. Claro. Pero vamos, hacemos excursión. Claro. Mañana, mañana, solo mañana voy a La Plata. Puta que es. Claro, bueno, porque lo que más... Bueno, Rosario, Negrita, ¿cómo no voy a volver? Nosotros tengo que llevar dos horas. En dos horas te vas a pasar. En dos horas yo llevo a Rosario. Esa es la Mánica Cristina. Y también el amor, ¿viste? Que el amor, que también, por suerte, digo, en mi caso, ha dejado de ser aquella cosa, ay, las maripostas en la pan. Claro, nunca más. Ah, ¿viste? Claro. El nervio. Que decís, basta del amor como sinónimo de... Sí, como si fuese algo. De hacer florcitas mientras hablas por teléfono. No, chicas. Entonces eso, preocúpate, internato. No está bien. Igual a mí, como no me reconozco con esta mina que estoy siendo, igual me encanta quién soy, pero no me reconozco. Ay, no me pasa en la panza. Seguro no me gusta tanto. No te va a pasar. No te va a pasar más. Tenés que redefinir todo. Pero a mí esa es la parte que más me cuesta, en definitiva. Sí, por supuesto. Porque es la más difícil, porque lo visual lo ves, sentís el cuerpo más pesado, el culo más gordo. O sea, todo eso lo sentís. Ahora, lo que pasa por lo abstracto, es muy difícil de definirlo. Sí, absolutamente. Y no venís con una pareja de toda la vida. Absolutamente. A veces tengas una pareja que vas creciendo con el otro, o más o menos, o haces de cuenta. Sí, sí, sí. Tenés asociado a las cosas sensorialmente, emocionalmente difíciles. Acá tengo que sentir el primer beso. No lo voy a sentir. No, ya no. Ay, no, cuando me coja. Capaz que el señor ni se le para. Tenemos problemas. Hay una película muy linda que se llama Todos tenemos problemas. Que está bueno, ¿no? Empezar como a pensar que... Pensar que sí, que sí, sobre todos. A todas las edades, eso ya, ¿no? No solo a partir de una edad. O sea, que esta cosa de que no somos perfectos ni que deberíamos intentar serlo, que es un trabajo al pedo, que te lleva tiempo, que te desgasta, como aceptarnos así, como interés. Lo que pasa es que uno te mira a vos, a mí me pasa como mujer, que te miro a vos y digo, claro, para ella es fácil, es divina y es perfecta. Pero viste que siempre uno ve en el otro la perfección que uno no ve en sí mismo. Entonces digo, sí, claro. Y ella, mirá, está bárbara. Está divina. Tiene un cuerpo bárbaro. Tiene una experiencia de... No, nada, nada malo. Y uno es lo mismo. Nada más le puede sentir más bien. Exactamente, pero viste que nosotras, no ninguna se siente así. Por supuesto. Y esa, bueno, es parte de ser mujer. Mercedes, vos como actriz, lo sentís eso arriba del escenario. Porque a vos se te ve, realmente uno lo que siente de abajo, espléndida, con esa ropa. Esa es la decenia de Mónica Tó. Lo hizo algo que con... Porque queríamos que fuera todo muy minimalista, viste, todo el espectáculo en su concepción visual, que lo que se proyecta realmente sume, que lo que yo puedo hacer imaginar al espectador con mi relato no esté ahí para ilustrar nada. Este... Y con la ropa era el mismo criterio, viste, era... Estaba donando, pero que apareces con un... Un vestidito en él que... Lo cruzas así... Es muy lindo porque se lo cruzas, se lo cierras. Y lo cerrás, lo abrís y ya son otras cosas. Lo abre hasta acá y es sexy. ¿Quién de la isa? Que Mónica Tó. Una genia. Una genia. Y la del pullover, la del pullover de... De Johnny Tedesco. Sí, bueno, en un momento, entonces cuando bailo con Johnny, que lo proyecto en la pantalla y bailo con él, como una niña loca, porque es siempre como una niña loca, como una mujercita loca. Siempre fui muy loca yo, ¿no? Muy, muy afectada. El amor me volvía loca, como una fan loca. Sí, loca, loca. Entonces me pongo un suéter que Mónica hizo tejer un suéter igual al que figura en la película de Johnny que está cantando. Johnny Tedesco, estamos hablando de la época de Johnny Tedesco, de Crudelcrum, supongo. Exacto, es cuando yo vine a la ciudad y descubrí la tele, porque en el pueblo mío no había tele. Cuando ella cambia todo, que vuelve del pueblo, es genial, se le abre un panorama. Otra luz, otra cosa. Empieza con el amor, es el amor loco, ¿te costó entrar en el mundo artístico cuando llegaste a Buenos Aires? En el mundo artístico. Pero digo, como actriz, ya era actriz, venía a estudiar, no sé cómo. No, no, vine a los siete años. Ay, chiquitita. A los siete años, chiquitita, y yo descubrí mi vocación tardíamente. Yo no fui de las que, de chiquita, participaban en las fiestas. Ni en pedo, no, no era tremendamente, pero patológicamente tímida. Yo tenía diecisiete años, ponerle, iba a una fiesta y no encontraba el momento de meter el bocadillo. ¡No, pobrecita! Y me iba a que se me iba la hora, que se me iba la hora, que terminaba la fiesta y no había podido. Y siempre estaba un boludo que te decía, ché, no paraste de hablar. Yo de a dos, de a dos podía, pero meter un bocadillo de una fiesta estábamos justo hablando de eso antes. No podía. No, no, que genial. Y entonces, a mí la actuación me curó. Claro. Me curó de eso. Yo la primera vez que hice un personaje que no era yo, con China, zorrilla, y tocó hacer una nieta, viste que las nietas de China son todas divinas, seguras, extrovertidas. Yo dije, ¿cómo lo hago? Y cuando hice la experiencia, dije, ah, se me reveló algo. O sea, yo puedo ser otras. Yo puedo ser otras. Y entonces, ahí me enamoré de la actuación, porque era la posibilidad. Pero cómo llegaste a actuar con China, esa chica tan... Había hecho una obra antes, en el teatro off, el efecto de los rayos gamma, que era, había interpretado... Ya me dice todo, prácticamente. Empecé con títulos raros. Eras muy comerciales. No fui a ver. No fui a ver. No, no voy a ir. Era el efecto de los rayos gamma sobre las calendas. Ay, no. No, chicos, Yo no voy. Yo no voy. Y ahí había hecho una adolescente, una chiquilina, y bueno, fueron muchos directores de teatro. A ver, fue bastante exitosa en el circuito alternativo. Y uno de los directores que me vio me llamó para... Para... Estabas... Como dicen, a vos te sacaron de la fila y te marcaron a dedo. A mí me sacaron de la vida, ¿no? Porque, bueno, porque... de la timidez lo arrastré unos años más, así que tampoco era que podía hacer mucho lobby, muchas... Era como, bueno, hacer una obra y que me vean arriba del escenario, que era la única pista donde yo podía... Donde podía estar más libre, Donde podía interesarle, sentir que podía interesarle a alguien, ¿no? actuando, con otras aristas nunca me sentí como segura para eso. Y es verdad eso lo de con tu hermana, que tu hermana era realmente mucho más linda o era parte de... Es lo que ella veía, quizá. O lo que veías, porque... Es lo que... Eran los ojos de mi madre. Ah, eran los ojos de... Claro. Y bueno... Porque era todo para la... Tu mamá es la que... Tengo uno solo porque no quise que me pasara eso. Claro. Tu madre siempre es la que te marca en la infancia, ¿viste? Es que deciden quién es la más inteligente, quién es la más... La más cariñosa, quién es la más... Y con eso te morís. Tienes la más... Claro, y vos vas a hacer... Y te morís o... O vas a terapia. Claro, vas a terapia años y años. Mucho más. O le tirás un vaso por la cabeza, que es lo que yo hice con mi madre, que lo hago en el... En el espectáculo. Entonces que llevé a mi nieta a ver la obra, que nunca me había visto actuar. Entonces la llevé... ¿Cuántos tienes? Seis. Muy consciente de que iba a ser una experiencia fundadora para ella ver a la abuela en el teatro. Le hice, toda la onda del camarín, el escenario atrás, qué sé yo. Y la pongo a ver esta obra, que es mi vida. Claro. Cuando salimos me dice, me encantó, abuela. Solamente me aburrí... Ah, perdón, me emocioné. No me aburrí. Ay, no, no, no. No, no me aburrí. Me emocioné. Lo repitió. Y me dice, sos re famosa, abuela. Pero me agarra así la mano y me dice, qué vida triste tuve. No, no, mi amor. O sea que... Y fue la mejor... La idea que tienes... Pobre mi abuelo. Qué vida de mierda tú. Qué vida de mierda tú, ¿no? Qué vida de mierda tú, ¿no? Qué vida de mierda tú, ¿no? La visión de los chicos, por Dios. Sí, sí, bueno. Y la visión de los niños es un poco... También mucha parte del espectáculo es la visión de la niña esa que yo fui, ¿no? Que vos fuiste, claro. Exacto. Y esto de que... Por eso es importante que haya ido. Era más linda, que era todo ajustado a ella. Hubo partes que te costó hacer o que cuando uno lo atraviesa por el humor todo es más fácil. Sí. Pero hubo partes en que quizá te costó atravesar por el humor ciertas situaciones. No, no, no. Al contrario, no, no. El humor es un barco que me subo siempre... Del que no me puedo deshilar. No es algo que yo me lo proponga. Es así. Hay una distancia para mirar una situación que implica el humor, ¿viste? No, lo que le tenía más miedo eran las otras zonas. Por ejemplo. Porque me río mucho de las cosas que me hicieron llorar, ponele. Como mi mamá que me castigaba y me obligaba a dormir la siesta. Eso me puedo reír ahora. Y de las cosas más próximas, como la muerte de mi viejo... Bueno, eso te gusta, tío, decir. Porque a mí me dio... Cuando muere el padre, ella se queda con la gorra y la pones ahí... Y vos largás ahí como un llanto. Sí, lloro grosso. Y yo dije... Qué fuerte, porque tenés que llorar ahí, pero a los dos segundos tenés que estar diciendo otra cosa. Sí. Salís enseguida de esa emoción, que la gente frena. Sí, es un momento muy... Es conmovedor para mí y lo es para la gente también. Sí, yo te digo que corrí el riesgo de hacer eso. Casi un homenaje a mi viejo. Cuando junté todas las historias que había escrito y los cuentos, saqué bastantes de mi padre. Dejé algunos porque dije... Bueno, señor Paco, prefiero un homenaje a mi papá. ¿Viste? Y tampoco se trata de esto lo que quiero hacer. Pero sí está claro que mi viejo es un referente y que yo miro con sus ojos y que cuando se fue, yo me sentí eso. Me sentí otra vez una chica. ¿Viste? Ella era una mujer grande. Mi viejo se murió re longevo y tuvimos un tiempo de encuentro extraordinario al final. Porque él no era un tipo que... Yo chica lo recuerdo como cariñoso. Pero en la última época, cuando ya estaba muy, muy anciano, yo no te puedo explicar. Nadie nunca me manifestó el amor de esa manera. Me veía... Se le iluminaba la cara. Y me besaba, ¿viste? Y claro, cuando se murió, yo sentí que había perdido algo, ¿viste? Que nunca más... Mira, para salirnos del... ¡Ay, no vas a hacer llorar! No, porque es la escena... Entendí mucho a Nacha cuando se abraza a los árboles. Porque un día estaba caminando por un bosque en el sur, boludeando, ¿viste? Tranquila. Y viste que en los bosques hay muchos troncos que están caídos. Que se han caído y está el tronco así a lo largo. Entonces me siento un rato, porque estaba cansada de caminar, y me acuesto, a lo boluda, y cuando me acuesto, sentí la misma sensación que en ese momento, que cuando mi viejo se murió, yo me puse sobre su pecho. esa cosa de la costilla del anciano, ¿viste? Que está como salida, el tronco. ¡Pah! Me quedé abrazada el tronco, no me podían... ¡No! ¡Acártelo! ¡Ay, hija! ¡Ven de noche! ¡Hansel y Gretel! ¿Qué hacemos? ¡Háganme una fogada! ¡Agarra el tronco! ¡Lleva con el tronco! ¡Agarra lo mismo a punta! ¡Lleva con el tronco! 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 Porque vos eras o te veías como tu mamá te miraba. Y lo que decís de la mirada de tu papá, ver por la mirada, por los ojos de tu papá el amor. O sea, esa cosa de poder mirar. Y lo que pienso es que cuando uno sabe mirar, entendió todo. Cuando vos podés mirar de verdad. Claro. Ahí entendés. Vos creo que de alguna manera inconsciente elegís... Hay alguien que te establece la primera diferencia entre lo que es importante y lo que no es importante. Sí. ¿No? Y ahí hay algo que te conforma. Digo, eso es para mí la mirada de mi viejo. Cuando me dijo, no, esto es una pelotudez y esto es lo que importa. Claro, claro. Bueno, tuve la factura que todavía hoy coincido. Quiero decir, tengo el criterio ese, ¿no? Y es el mismo que yo le transmitía a mis hijas, ponerle qué es lo que me parece de verdad importante y qué me parece una estupidez, ¿no? Claro. Nunca coincidí en esa tabla con mi madre. Todo lo contrario. Todo lo que a ella le parece importante y me parece una pelotudez. No, por eso es más la luz. Cuando la obra también le hablas que llegas a decir que tu padre ya está mal y ya está más perdido y todo y que le das un trabajo. ¿Qué trabajo le das? Ya a mí ya no le puedo. ¿Cómo era el trabajo? porque mi viejo estaba ya delirante, lo tenemos que internar y estaba muy preocupado por qué le iba a pagar la internación. Mi amor. Entonces me pedía que le consiguiera un trabajo y me pedía y me pedía y un día ya resordo y digo bueno, te conseguí un trabajo. Acá en la clínica vas a ocuparte de la mesa de entrada y vas a notar el estado del tiempo. Si llueve, se hace frío, quedó chocho. Mi vieja que había escuchado se retira viste indignada cuando se lo llevan y me dice qué horrible lo que acabas de hacer lo trataste como a un loco no sé qué. A la semana la llamo por teléfono a mi vieja para ver cómo están las cosas y me dice mal, querida mal, mal, mal muy mal la plata no alcanza para nada las cosas aumentan todos los días y ayer tu papá renunció al trabajo que me consiguió. Y ahí el broma hola, hola, hola los dos se fueron a la mierda los dos no me vuelvo loca parece una cosa escrita al propósito y a su vez rematen eso con esa madre y la otra por todo bueno, vamos estamos con Mercedes Morán que nos está contando mañana empiezas la gira hoy no, mañana hoy, hoy, hoy hoy en Gran Plata hoy en Flores mañana en La Plata ahora vamos a decir bien vamos a escuchar un poquito de música seguimos con Mercedes Morán 1246 en la República Argentina estos son los Red Hot Chili Peppers tenemos no uno cantidad de mensajes para Mercedes Morán vos no tenés ninguno porque no me los tienen te dan todos a vos bueno, porque yo soy una genia tengo algunas muchas cosas para preguntarte primero gente que me mandó a mi Whatsapp tipo Silvia Albert que dice que placer Mercedes Morán cuantas identificaciones una señora de nuestra edad después la tengo a Laurita a Laurita después lo tengo a Hernán que le gusta mucho ir al teatro que te aman y te aman y te aman y preguntas de Whatsapp que de los oyentes ¿te molesta Mercedes que cada vez que vas a almorzar a lo de Mirta te preguntan si tuviste un romance con Panigasi te pregunta Gabriel de Palermo me lo preguntó ahora Mirta por primera vez después de 38.000 años que no ibas que gracioso no, no que terminó Gasolero ya ni me acordaba Roxy ya no me acordaba que lo había hecho con Panigasi no me acordaba ni a pelo todo claro, claro no, viste la verdad sinceramente que cuando uno va a almorzar a lo de Mirta vas preparada a todo y ella siempre te sorprende porque la verdad que no esperaba esa pregunta me agarró como un ataque de Mirta le dije ah no, no, no no, en serio vos viste la última que le hicieron después me vi dije pero que me convertí en Mirta claro es que ella te convierte un poco cuando vas a un lugar a donde fueras esas como vieras nos enseñaron dices ¿por qué me convierte en Mirta? hablo como Mirta pero te lo cogiste a Panigasi no no, no quería saber no quería saber viste que a Mirta le hacen decir que de repente llega un mensaje y dice porque seguís tomando parece que está tan duro que se ha tomado una raya y la señora no dice nada Juan de Morón lo pregunta Juan de Morón después de un rato lo dice parece que el chino está muy duro por tirarle una raya y lo miraba y dice ¿te fumaste un porrito? ¿te fumaste un porro? escuché ayer que le sacaban en bendita le ponían ella sola y dice no ¿pero que te ha fumado un porro? ¿qué dijo? la mujer ¿a qué se lo habrá dicho? pensaba yo pobre persona que fue a comer se arregló los nervios se vistió se consiguió un traje o una ropa prestada se sentó en los inmigrantes y le dijeron ¿te fumaste un porro? la puta que te parió se nota mucho hay que decirle ¿tengo olor a porro o qué? dicen genios negra torto diga los amo tanto me hacen cagar de risa por Dios Mercedes Morán una grosa entre los tampones los calores las putas mariposas en la panza no puedo más de la risa buen fin de gente linda cachi de flores que bueno eso que dicen que no hay mariposas en la panza me tienen que machacar otros para que lo acerte porque todavía me cuesta lo bueno es que lo viví pero lo decís con una cierta resignación recién estábamos hablando de eso con Mercedes el tema no es que lo viviste sino que aparecen nuevas cosas no la de la panza y de la mariposa son otras me acuerdo que alguien me decía también una mina es como extrañar ir a bailar todas las noches a los 40 lo que hacías a los 17 de verdad para mí hoy sería un castigo un castigo tener una vida levantarme para el colegio claro no quiero me gusta más esta vida no quiero volverme a disponer y tener que pensar no quiero no quiero otra vez esa cosa de que te levantas un chongo en la discoteca a la noche y a lo que llega a la mañana y a la mañana y a la mañana y a la mañana ¿quién es este señor? ¿qué les pasa a la gente como a los lugares? no es nada más depresivo que una discoteca de día ¿no? tal cual a la noche tiene como una y a la mañana como una y ya claro y como ellos y como nosotras no, no hay cosas que de verdad no se extrañan que está bueno que no estén que está bueno que estén en una época nada más yo creo que lo que uno de verdad extraña de la juventud 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 es esa falta de de esa inconsciencia era tanto lo que venía todo mucho la falta para todo que tenías más tiempo por delante que tenías por detrás ahora es al revés es cierto tenés más tiempo por detrás que el que te queda con lo cual eso no significa que te quedes evocando aquello que pasó y no prepararte para lo que viene que es la muerte nada más que es divina y aparte de hacerlo bien pero yo le decía el otro día que me dice yo antes no tenía miedo a nada me colgaba digo me muero el cuerpo bueno ahora hay una tormenta fuerte y yo no puedo dormir claro ahora ahora mirar un noticido te hace llorar adelante Diego por favor buenos días gracias gracias y gracias por esta entrevista cocinar que es algo que odio escuchándolos a ustedes y con esta grande no puedo pedir más dice para arrancar este día besos la negra de la Bayol y otro dice chicos qué brillante la visita qué brillante Mercedes nunca me voy a olvidar en su papel de la obra Agosto en el final del primer acto con Norma Leandro tirada en el piso gritándole como hija me sobrevivís ahora mando yo agosto estaba genial también tiene sumertido dos años dos años muchísimos grande Mercedes muchos elogios muchas gracias qué gusto llegué a leer qué susto qué gusto recuerdo cuando participó Rosa de Lejos qué susto con el pelo qué susto el pelo afro saludos Virginia dice qué genia que nos visita Mercedes Morán la amo y además es una libriana no es libriana fabulosa ¿de qué día sos? 21 de septiembre cada día de la primavera Mercedes sos una gran actriz te admiro mucho vi la obra y me encantó que te puedas transmitir la vivencia de una mujer real y sacar al público de la idealización felicitaciones por tu creación dice Andrea de Quilmes desde tanto tengo alguien que tiene una pregunta las que fuimos a ver tu obra nos quedamos pensando qué fue la vida de tu hermano mi hermano sigue allá en el pueblo en Córdoba se fue de San Luis a Córdoba cuando se casó cuando nos vinimos nosotros para acá que se fueron todos sí él se quedó allá y allá está tuvo armuna familia tiene tres hijos que ya tienen hijos ya es abuelo y cada tanto nos vemos Mercedes y esto que ahora que vos contaste gran parte de tu vida en el teatro y que la siguen viendo que en la calle ya es otra cosa porque si alguien te cae y me da una foto y digo ay lo de tu madre ay tal cosa ya es un hombre decida a tu hermana que te deje de dar mano claro ahora todos conocen tu vida mira la verdad que yo le decía a Claudio yo no quiero hacer o sea no quiero hacer una cosa como vengan a escuchar mi vida ¿no? porque viste que no es una vida no sobreviví a ningún avión que se cayó en la corticera no hay nada extraordinario es una vida pero pero lo que yo quería era que sirviera como un como un detonante para que que mi viaje hiciera que cada uno haga su viaje y esto por suerte pasa ¿no? la gente te dice que hace su propio viaje todos se van a su infancia todos recuperan el recuerdo de una tía de un de un primo en realidad esa creo que es la función del teatro yo como espectadora eso es lo que quiero si no me compro un libro leo una biografía tal cual exacto yo cuando voy al teatro lo que quiero es que algo de lo que suceda me destape algún recuerdo que creí olvidado que me modifique ¿no? no te vas a ver eso que buena actuación algo te pasó a vos ni que sea un despliegue de habilidades esa cosa esa cosa que vos desde un momento se va al fondo y hace la gran actriz cuando le dijeron a ella y la gente aplaude y yo me reí justo en esa y ustedes aplauden de mi serriero cuando lo hice todo embarrado era genial eso cuando uno se quiere hacer la gran actriz o la jugás mucho tenés todos esos esos riesgos cuando es un unipersonal de este tipo de mostrar tu trayecto ay que miedo no pero por eso en ningún momento hay eso hay más frescura de una historia que hasta puede ser inventada claro claro si me la han pedido para hacer digo como igual vas a hacer mi vida claro cualquiera puede hacerla haciendo que es su vida si si Mercedes sos una genia te amo te viene el teatro en la obra buena gente me hiciste emocionar hasta las lágrimas sos una actriz extraordinaria ay que barrio tengo más por aquí me voy con un subidón la queremos a Mercedes Morán fija con ustedes en la radio como no me muero por hacer video con ustedes imaginate que más tenemos hola tira torto esta yo la leí ah no no dice Mercedes Mercedes sos una genia me meaba de risa cuando trabajabas con Araceli González Florencia Bertotti y otra rubia flaca que no me acuerdo como se llamaba que eran cuatro amigas y las puteadas que dabas ay como puteadas para mi es una de las mejores la rubia sería Carla Peterson Peterson claro hola negra soy Elena amo a Mercedes desde socias y es cierto que no hay nada mejor que coger sin condón a los 52 años ay mira si quedas embarazada tened cuidado negra soy Cristina de Bursaco me hizo llorar Mercedes con su relato genia hola a todos soy Liliana de Berazategui amo esta actriz que alegría escucharla como nos parecemos que lindo habla y como actúa siempre me creo sus personajes excelente actriz y bueno tengo muchísimos mensajes más ahora entiendo todo chicas ahora lo de las mariposas en la panza en los 53 lo recuperé en un viaje por la Toscana y claro tal cual Claudia de Devoto nos dice esto hermosa entrevista para hacer el llanto a la risa ustedes chicos de unos capos los quiero Andrea de Rosario gente agradecida gente feliz yo muy agradecida para que te los lleves te los lees si te le damos todos los mensajes para que los lea cuando vas para La Plata y mañana Rosario no 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 es así no hoy hago el gran Rivadavia todo mal lo que dice mañana voy a La Plata y el domingo voy a Tigre y Rosario más adelante no me lo querés decir no porque no lo sabés tengo problemas de memoria te crees que sos la única eso se encarga a nuestro vos te crees que sos la única hoy Gran Rivadavia mañana La Plata Domingo Tigre vamos la pandemia si después memorizamos el otro ay amor divino como dos pendejas de 50 ténganlo en cuenta una genia Mercedes Morán y ese aplauso enorme de toda la gente los quiero gracias gracias ¡Gracias!